Sí, bueno, despacio acomodando el equipo ya para lo que va a ser el torneo y bueno, tenemos preparando ya para el fin de semana que tenemos un amistoso ¿Consolidando el plantel? Sí, de a poco, de a poco vamos viendo cómo están los muchachos bueno, estamos bajando las cargas ya de la pretemporada de a poco para empezar a formar el equipo ¿Este fin de semana Atlético Junior, tres y media de la tarde? Tres y media de la tarde en casa, acá en la Lima contra Atlético Junior y el domingo visitamos a Tela ¿Cómo ve el plantel, profe, de cara a estos partidos amistosos? No, bárbaro, los muchachos están trabajando al 100 y gracias a Dios tenemos para armar los dos equipos fuertes para competir ¿Afinando detalles? Por supuesto, para los dos partidos por eso digo, tenemos un buen plantel, un plantel amplio para poder formar los dos equipos si no, no podríamos jugar ni sábado ni domingo Ya viendo el partido, profe, de la FC Alvarado, uno por uno, ¿qué sensaciones le dejó? No, bueno, los muchachos están entendiendo la idea de a poco era el primer amistoso pero bueno, sí, los muchachos ya como te digo están trabajando muy bien están entendiendo la idea y bueno, de a poco consolidándose En la delantera vimos un cambio de aire Carlos Ramos Balanta y también el Chimbo Contreras Sí, en el segundo tiempo entró Chimbo, pero bueno, ahora el fin de semana ya vamos a jugar la guisamón porque como había viajado, había llegado el jueves a Argentina no lo pudimos poner, pero ya el fin de semana va a estar él del centro delantero En la vuelta de la esquina ya, profe, el inicio del campeonato ¿Todavía se esperan más fichajes o con ese cuadro de jugadores? No, estamos esperando a ver algunos muchachos que faltan algunos papeles de ser así, sí, cerramos el plantillo acá y si no, buscaremos algún puesto que no haga falta Rotando también las canchas de entreno, ¿no? El estadio y aquí la Cusuca Sí, en la Cusuca hasta hoy, mañana ya vamos al estadio para parar el táctico para el fin de semana